Estamos de regreso con información en desarrollo, nos vamos a estar en directo con nuestro compañero Walter Morales, ya que él fue nuestro enviado especial al Tribunal Supremo Electoral, en donde hace una hora aproximadamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le entregaron las credenciales al binomio electo. Walter Morales nos tiene todos los detalles, te escuchamos. Es correcto compañeros en estudio, amigo televidente, y es que durante la tarde de este día se realizó por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral la entrega de credenciales al presidente electo Bernardo Arevalo y a Karin Herrera como vicepresidente electo de estas acreditaciones, que las dan oficialmente como los mandatarios que tomarán posesión en el Congreso de la República el próximo 14 de enero de 2024. La magistrada presidente Irma Valencia del TSE fue la primera en pronunciar algunas palabras, en donde agradeció al pueblo guatemalteco por la confianza depositada durante el proceso electoral en primera y segunda vuelta. También el presidente electo que ya recibió su credencial como tal, Bernardo Arevalo, agradeció al TSE por haber realizado un proceso que él ve sin ninguna anomalía. Y también al pueblo de Guatemala le agradece su voto emitido durante la segunda vuelta en especial. Y también, posterior a esto, Karin Herrera pronunció su discurso, en donde también se felicita al TSE y en especial al pueblo de Guatemala por este proceso electoral. Finalmente se brindó una conferencia de prensa en donde el mandatario electo Bernardo Arevalo también se siente confiado. Posterior a la reunión que se dio entre el presidente actual Alejandro Yamategui y su persona, en donde se espera que se respete por otras instituciones lo que ya el pueblo enfatizó durante el proceso electoral en primera y segunda vuelta. Con esta información retorno al set principal y estaremos pendientes también de más actividades que se darán durante este día y que se actualizarán a través de nuestros micrófonos. Con esta información retorno al set principal. Y nosotros estaremos muy atentos. Walter Morales, gracias por ampliarnos la información. Es así entonces como se tuvo en su pantalla. Este es el momento de la toma de la fotografía oficial de la entrega de credenciales del binomio electo. El secretario general del Tribunal Supremo Electoral dio lectura al acuerdo y por supuesto que nosotros le llevamos toda esta información. ¡Gracias!